¡Ey! ¡Ey! ¡Solución de sándar son! ¡Vamos a bailar! ¡Caldidad compadre! Por allá, por allá, las chicas solteras, ahí están. ¡Dónde están las chicas solteras! ¡A gozar! ¡Zapateaditos! ¡Y él le sigue! ¡Y él le sigue! ¡Y él le sigue! ¡Incomparable es el amor! ¡Cómo se zapatea! ¡Cómo se goza! ¡Vamos Vicente! ¡Esa chelita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Esa chelita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Esa chelita! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos Vicente! ¡Oye Vicente! ¡Arriba la gente de nieve en nieve! ¡Cómo se goza! ¡La familia Ramos! ¡Dónde está la familia Ramos! ¡Dónde está Belvin! ¡Zapatea! ¡Zapatea Belvin! ¡Vicente! ¡Cómo se goza! ¡Cómo toma su cervecita! ¡Vamos feliz con sí! ¡Y los incomparables del amor! ¡Y lo mejor es el sonido! ¡No hay más purita calidad! ¡Eso! ¡Y esto cómo va a ser! ¡Si él le sigue! ¡Si él le sigue! ¡Si él le sigue! ¡Si él le sigue! ¡Oye Vicente de Dragos! ¡A los delgadores! ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Vamos! ¡Y para Fabián Robles! ¡Para Radio Inca! ¡Ay Dios mío! ¡Por qué permite! ¡Por qué! ¡Que yo quiero ser que te me dueña! ¡Por qué! ¡Y en otra de tus tantas leyes! ¡Es no codiciar lo ajeno! ¡Es no codiciar lo ajeno! ¡Y como dice Cantado Todos! ¡Quítame la vida! ¡Córtame las penas! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Quítame la vida! ¡Córtame las penas! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ay Dios mío! ¡Y se lo será yo! ¿Por qué permite que quiera un ser que te me dueña? ¡Por qué la vida es así! ¡Incompanables del amor! ¡Para toda la gente de Miebe Miebe! ¡Responiendo a Chirielos! ¡Feliz Agustín! ¡En el Arpa! ¡Los incomparables del amor! ¡El gato! ¡Es el gato! ¡Ese es mi gato! ¡Y como velado, como velado! ¡Ay Dios mío! ¡Por qué permite! ¡Y yo quiero ser que tienes dueña! ¡Y en una de tus grandes señores! ¡Es no codiciar su ajeno! ¡Es no codiciar su ajeno! ¡Quítame la vida! ¡Córtame la pena! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Quítame la vida! ¡Córtame la pena! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Para qué voy a llorar! ¡Para qué voy a sufrir! ¡Para qué voy a sufrir! Arriba la gente de nieve, nieve Murito Guarachirí Sate Goza Producción de Sanderson Calidad total Y para Radio Inca Nuestro amigo Vicente Oye Vicente Ramos Y para este lleno salud salud Y para este lleno salud salud Este es su grupo Sapa Gallido Sapa Gallido Y para Camino Guarachirano Arriba Arriba Chela Chela San Río Y las chelas, chelas, arriba Y las chelas, chelas, arriba Arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres Y donde están los caballeros Donde están las cervecitas Arriba los machos Arriba los varones Con la cervecita en la mano Círate, lleno, círate, lleno, borrachate Y esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Y ese castigo Feliz fiesta patrónel Lleve, llene Si yo lo quiero Yo lo amo Pero él es de otra Esa cadera Y sin embargo Lo sigo queriendo Perdóname, señor Si es que es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname, señor Si es que es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Ese pecado Ese pecado de amor ¿Dónde están los corazones enamorados? Y menos filas de motos San José de Obrero Oiga, buen día San José de Obrero Yo lo quiero Yo lo amo Pero él es de otra Díselo, díselo, díselo Esa cadera Y sin embargo Lo sigo queriendo Perdóname, señor Si es que es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname, señor Si es que es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Conozco muchos amigos Que se quieren separar Fácil es el matrimonio Difícil es conservar Conozco muchos amigos Que se quieren separar ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Y químate que está tarde! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Las mujeres! ¡Oye, Vicente Ramón! ¡Los hombres son las mujeres! ¡No te vuelvas! ¡Y esas cinturitas, cinturitas, cinturitas! ¡Usa la vida! ¡Usa la vida! ¡Usa la vida! ¡Usa la vida! Sirvete rápido ¡Sírvete lleno! ¡Emborráxate! ¡Salud, salud! ¡Zapatea! 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 Arriba las mujeres y arriba los varones Y el le sigue, le sigue, le sigue Así, así Y como se va, se va, se va ¡Adiós Vicente! ¡Adiós Vicente! ¡Y esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Adiós Félix! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se cansaron! Todavía, todavía Nos quedamos de amanecidas, ¿sí o no Vicente? ¡A la noche! ¡Colicita a la noche! ¡Eh! 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 Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno ¡Oye Vicente! ¡Eso like! ¡Eh! ¡Eh! mesure lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Y la chica Jerman va a soñar y seco y golpeado Seque y volteó, seque y volteó, seque y volteó Y él le sigue Así, así Eso Ajá, qué bonito Y tres urnas por San José Obrero Iji Iji Iji